... Sin el multiverso, la explicación de la realidad... ...se volvería muy complicada y arbitraria. Max Tecmarc. Alguien exactamente igual que usted, con su mismo nombre y mismos recuerdos... ...está viendo redes en este momento. Sin embargo, esta copia suya se encuentra en otro universo. Por más extravagante que suene esta idea... ...se deriva de las teorías más avanzadas de la cosmología moderna. Eduard Ponset viajó a Boston, en este universo... ...para que el profesor de física del MIT, Max Tecmarc... ...le explicase cómo las matemáticas, con apoyo de la física de partículas... ...y de la astrofísica, sugieren que la realidad... ...está poblada de una infinitud de universos... ...algunos completamente distintos del nuestro y otros idénticos. Es una alegría hablarles desde el Massachusetts Institute of Technology, en Cambridge. Es la patria de la ciencia aplicada. Hemos venido para entrevistar, para hablar largo y tendido con él, con Max Tecmarc. Para mí es el mejor cosmólogo del mundo, el más imaginativo. Lo mejor es pensar en una botella de cava... ...y pensemos por un instante en las burbujas, en las distintas burbujas... ...que hay en esta botella, y todas estas burbujas están en movimiento. Bueno, son distintos universos en donde puede haber otro Ponset... ...en un universo muy lejano, o puede ser un universo totalmente distinto... ...que no tiene nada que ver con nosotros. Lo que está claro, el gran descubrimiento, es que el espacio que hay entre una y otra burbuja... ...se mueve más deprisa, se ensancha a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Lo cual quiere decir que al otro Ponset no lo veremos nunca. Si queremos saber exactamente cómo es el universo, es decir, no solamente este en concreto... ...sino todo, todo el universo. ¿La realidad? Todo el multiverso, o la realidad. Sí, tenemos alguna hipótesis. Me pregunto si a partir de algo diminuto y calentísimo en un momento dado... ...cuyo tamaño empezó a doblarse y doblarse, como tú dices... ...y que dio lugar a nuestro universo, al universo que conocemos... ...pero parece que surgieron también a la vez otros universos. Como la luz solamente puede desplazarse a una velocidad finita, si toda la realidad... ...tiene únicamente 13.700 millones de años, entonces no podemos ver las cosas... ...que están demasiado lejos, porque la luz necesitaría 100.000 millones de años... ...para llegar hacia nosotros. Así que no la vemos todavía. De ahí se desprende, pues, una imagen en la que el espacio discurre para siempre... ...pero nosotros solamente podemos ver la región que denominamos nuestro universo. Por tanto, hay un número infinito de regiones igual de grandes... ...que a mí me gusta llamar universos paralelos. Parece una idea descabellada, pero no deja de ser lo que en realidad predice la teoría más simple. Y si existe un número infinito de lugares donde las cosas pueden empezar aleatoriamente... ...entonces... ...cualquier cosa que pueda suceder... ...o cualquier cosa que podría haber sucedido pero no lo ha hecho... ...sucederá en otro lugar. Por ejemplo, hay otro universo donde hablo español mejor que aquí, porque... ...he nacido en España, ¿no? Sí. Esto podría haber sucedido según las leyes de la física... ...así que el multiverso predice que en realidad ha sucedido. Que hay otro Max ahí fuera que... ...que habla español. Es increíble. Hasta hace cien años pensábamos que la Vía Láctea constituía todo el cosmos. Ahora sabemos que allí fuera podrían existir otros universos esparcidos en un cosmos infinito... ...y esperando a ser descubiertos. Juntos formarían el dichoso multiverso, abarrotado de universos paralelos y, por supuesto, de reproducciones idénticas al nuestro. Por lo visto, en el multiverso del primer nivel, los universos paralelos se habrían originado de un mismo Big Bang... ...experimentando las mismas leyes de la física que observamos en el nuestro gracias a telescopios y satélites. Pequeñas variaciones que se habrían dado durante la formación de cada uno de ellos... ...habrían determinado una evolución independiente para los distintos universos. De esa manera, en el espacio se formarían regiones similares unas al lado de las otras... ...donde cada una representaría un universo por sí mismo. ¿Y el nuestro no sería más que uno de ellos? En él, yo me encuentro en mi habitación tomando un refresco, ¿no? En el mismo instante, pero en otro universo... ...un tío idéntico a mí se está tomando una taza de café con leche. En otro universo la taza sería roja. Y en otro azul. Y en otro negra. O sea, que si este es nuestro universo... ...el tío que se toma el café con leche se hallaría en este universo paralelo. El que tiene la taza roja, en este otro. Y así podríamos seguir hasta cubrir el multiverso entero. Si en cambio quisiera ubicar a alguien clavado a mí... ...con mi vaso de refresco... ...debería ir muchísimo más lejos y recorrer una distancia de 10 a la 10 a la 118 metros. Una brutalidad, vaya. Hemos avanzado, ni que sea una millonésima de segundo... ...en entender qué demonios había antes de que se produjera la explosión del Big Bang... ...y empezar a la enorme expansión del espacio y del tiempo. Contamos con algunas ideas de lo más apasionantes... ...sobre lo que sucedió, muchas órdenes de magnitud antes de eso... ...tal vez 10 elevado a menos 32 segundos, o sea... ...un uno dividido entre otro uno con 32 ceros detrás. Hay una teoría denominada inflación que sostiene que había una región diminuta de espacio... ...mucho más pequeña que un átomo... ...que contenía un tipo de materia... ...cuyo tamaño empezó a doblarse, y a doblarse, y a doblarse, y a doblarse... ...una y otra vez, hasta crear todo lo que vemos. Yo sospecho que dicha teoría es cierta y que eso fue lo que pasó... ...pero no deja de ser una conjetura para la cual todavía carecemos de pruebas fehacientes. He leído en tus artículos y en tu investigación... ...que podemos hablar de cuatro niveles distintos de Universo. El primero, o más o menos, si lo he entendido bien... ...es decir, el primero es muy parecido, las leyes de la física son las que conozco. En ese Universo, las cosas suceden... ...bueno, tal y como las conocemos... ...tal y como percibimos el Universo. Sin embargo, en el segundo nivel del Universo a que tú te refieres... ...que supongo que es uno de los universos infinitos o universos paralelos... ...en el segundo nivel, las leyes de la física son distintas. Me gusta explicarlo con el ejemplo del agua. Si analizamos las leyes físicas que gobiernan el agua... ...nos percatamos de que en realidad, aunque el agua sea un líquido... ...puede presentarse en tres estados distintos. Puede ser también hielo o vapor. Todo depende de cómo haya empezado y de a qué temperatura esté. Más recientemente, hemos descubierto que el propio espacio... ...probablemente sea tan bien como el agua... ...en el sentido de que puede presentarse en muchas fases distintas. No solamente tres, sino tal vez un uno con 500 ceros detrás... ...para incluso un número infinito de maneras distintas. Así que sería como si el propio espacio pudiera condensarse o congelarse. Y muchas de las cosas que creíamos que eran leyes fundamentales de la física... ...en realidad no serían más que propiedades de nuestro estado concreto del espacio. Imagina que fueras un pez... ...y hubieras pasado toda tu vida en el océano. No conocerías el hielo. Les enseñarías a tus hijos en la escuela para peces... ...que el agua es siempre un líquido... ...que puedes sentir una aflicción determinada al atravesarla, etc. Les dirías que esas son las leyes de la física. Ahora bien, si estudiaras detenidamente el agua... ...si fueras un pez muy listo, tal vez pudieras descubrir... ...que existen también universos paralelos con hielo que jamás has visto. Es decir, que existen también otros tipos de espacio... ...donde incluso las leyes de la física son distintas. Por ejemplo, sabemos que aquí todo se compone de seis tipos distintos de quarks. Pero quizá haya otras regiones con diez tipos de quarks. O regiones donde, en lugar de haber tres dimensiones espaciales... ...haya siete dimensiones del espacio. Resulta que siempre que tenemos leyes físicas... ...con más de una solución para la ecuación... ...como las ecuaciones del agua, que tienen tres soluciones... ...la inflación creará un espacio donde todas esas soluciones se materialicen. A mí me gusta pensar en la inflación como un proceso muy creativo... ...que transforma las posibilidades hipotéticas en algo real... ...que realmente ocurre en algún sitio. Pero, ¿y si las leyes fueran las mismas... ...pero cambiáramos las constantes físicas y las partículas que describen el cosmos? En este caso, el multiverso de primer nivel representaría tan solo uno de los que pululan en el espacio infinito. Bienvenidos al segundo nivel de multiverso. Es como si cada una de estas burbujas reprodujera un multiverso aparte. Una de ellas sería el multiverso que incluye a nuestro universo. El del tío con taza roja, o azul, y todas las posibilidades vistas anteriormente. Pero también habría muchísimos más multiversos. Cada uno repleto de universos paralelos... ...y cada uno con sus propias constantes físicas diferentes. E incluso viajando a la velocidad de la luz... ...sería imposible alcanzar una burbuja vecina. Pues el espacio que las contiene estaría en constante expansión... ...alejándolas entre ellas. La teoría es fascinante. En cada burbuja encontraríamos universos cualitativamente diferentes. Así pues, podrían existir burbujas con universos en los que solo hay dos dimensiones. En lugar de cuatro, como en el nuestro. Otras en que los átomos carecen de electrones. Y otras dominadas por fuerzas de la naturaleza desconocidas. En muchos de estos universos, probablemente no existirían las estrellas... ...ni mundos habitados como el nuestro. ¿Qué realidades tan distintas y apasionantes? Hay otra cosa. Cuando hablamos de los diferentes estados del agua... ...pensaba en lo que denomináis, si no me equivoco... ...función de onda. Sí, la función de onda. La función de onda. Sí, sí, sí. Imaginemos, para decirlo de algún modo... ...que cuando no estás mirando las cosas... ...puede haber átomos que, como dirían tus compañeros físicos, cuánticos... ...pueden estar en lugares diferentes a la vez. Un átomo puede estar aquí, puede estar allí... ...puede estar en algún otro lugar... ...puede estar aquí mismo. No obstante, en cuanto intentas medirlo mediante la función de onda... ...bueno, entonces se colapsa. Y bueno, los otros desaparecen. Mira, es fascinante. Siempre que analizamos cualquier aspecto de la naturaleza con mucho detenimiento... ...nos damos cuenta de que la realidad es más extraña de lo que pensábamos. Al estudiar las cosas muy pequeñas y ahondar en el microcosmos... ...hemos descubierto que todo está hecho de pequeñas partículas. Sí. Por ejemplo, la propia luz, por uniforme que parezca... ...también se compone de partículas que llamamos fotones. Si apunto una luz aquí, a mis gafas... ...verás que una parte de la luz las atraviesa... ...y otra parte de la luz vuelve reflejada. Es verdad, sí. Pero ¿cómo sabe una partícula si tiene que ir hacia aquí o hacia allá? Pues bien, la ecuación de Schrödinger de la física cuántica... ...nos dice que en realidad cada partícula va en ambas direcciones a la vez. E incluso se puede ver. Se puede ver la manifestación directa de ese fenómeno con dos puntos aquí. Lo extraño es que yo también, por supuesto... ...estoy hecho de pequeñas partículas elementales. Así que, si las partículas pueden estar en dos lugares a la vez... ...entonces yo también debería ser capaz de estar en dos lugares simultáneamente. Pero cuando me miras me ves en un único lugar, por lo menos cuando estás sobrio. ¿Y qué es lo que sucede? Se trata de uno de los misterios más profundos de la física... ...y los expertos llevan casi 100 años discutiéndolo. Yo creo que lo que sucede es que sí que puedo estar en dos lugares diferentes a la vez. Lo que sucede es que... ...si mis partículas están tanto aquí, aquí está Max, como allí... ...entonces las partículas de aquí sentirán que están aquí... ...y no serán conscientes en absoluto de la versión paralela de ellas... ...sino que creerán que eso es lo que ha sucedido. El otro Max también pensará que lo suyo es lo que ha ocurrido. Pero de hecho, es como si nuestra realidad se hubiera dividido en dos universos paralelos... ...el yo de aquí y el yo de allá. Podemos empezar con un universo, pero luego se dividen muchos. Esto sucede cada vez que uno toma una decisión como... ...¿me pongo la camisa azul o la blanca? Lo que digo es que tú has tomado las dos decisiones... ...como resultado de lo que han hecho algunas partículas de tu cerebro. Existe por tanto otra versión en la que ambos estamos conversando. Tú llevas puesta una camisa blanca para la entrevista. Además, se pueden producir cambios mucho más drásticos... ...porque incluso el hecho de que se formara la Tierra aquí... ...tuvo que ver con pequeños detalles durante la inflación que se amplificaron. Así que hay universos paralelos en los que la Tierra está en un lugar distinto... ...y también universos paralelos donde la Tierra ni siquiera existe. Me parece a la vez extraño y precioso que tanto si miramos las cosas más grandes... ...con el telescopio, como si examinamos con nuestros microscopios las cosas más pequeñas... ...en ambos casos, encontraremos indicios de universos paralelos... ...de la idea de que nuestra realidad es mucho más grande de lo que pensábamos. Aunque de un modo distinto, en ambos casos el mensaje que nos está transmitiendo la naturaleza es el mismo. Esto de las realidades paralelas a la nuestra es cada vez más intrigante. ¿Ahora resulta que el tercer nivel de multiverso está a nuestro alrededor? Pero no lo vemos. Madre mía. Y como siempre, para hablar de los temas más apasionantes del cosmos... ...hay que recurrir a las teorías más estrambóticas. Como la mecánica cuántica, por ejemplo. Cojamos un dado. Por experiencia sabemos que al lanzarlo, este dado cogerá un valor al azar. Mira, ha salido el 4. Según la física cuántica, en cambio, este dado cogerá todos los valores posibles a la vez, del 1 al 6. ¿Qué ocurre pues con los que no vemos? Que cada uno de ellos aparece en un universo diferente. Como estamos encerrados en este universo, podemos ver sólo una cara de la realidad. La del nuestro. Hay que pensar en el multiverso como un lugar indefinido en el espacio. En el que se encuentran todas las combinaciones posibles de universos paralelos a la vez. Pero no en un espacio con estrellas y galaxias al fondo. No, no. La idea es mucho más abstracta. Me parece fascinante que haya dos maneras muy distintas de pensar en la realidad. Puedo planteármela desde la perspectiva del pájaro, como matemático que estudia las ecuaciones y se pregunta ¿en qué consiste la realidad completa? ¿Cómo funciona? O bien estudiarla desde la perspectiva del sapo, desde mi posición, preguntándome ¿qué siento subjetivamente? Percibo olores, oigo sonidos, noto el calor y en realidad es bastante difícil conectar ambas imágenes. Si adoptas la perspectiva del pájaro y miras toda la realidad con ecuaciones matemáticas, entonces es muy simple. Solamente se complica subjetivamente en nuestra percepción. En primer lugar, ha quedado patente que los humanos solamente podemos ser conscientes de una pequeña parte de la realidad total que existe. Es como el avestruz que esconde la cabeza en la arena. Sería estúpido por su parte pensar que las cosas que no ve no existen. Exacto. A lo largo de la historia humana nos hemos percatado una y otra vez de que podemos ser un poco arrogantes y que a menudo cometemos ese error. El error del avestruz. Primero dijimos, claro, la Tierra es el centro de todo. Luego puntualizamos, bueno, tal vez no sea así. El Sol es el centro, pero el sistema solar sí. Y luego nos dimos cuenta de que no, de que solamente formamos parte de una gran galaxia que a su vez forma parte de un universo enorme con muchas otras galaxias que también forman parte de algo mayor. No obstante, seguimos intentando ponernos siempre en el centro de todo. Me parece que si nos relajamos y evitamos ser tan egocéntricos, si simplemente nos planteamos cómo es el universo en realidad, entonces hallaremos una simplicidad escondida muy hermosa. Mi cometido como científico no debería ser decirle al universo cómo comportarse para que encaje con mis ideas preconcebidas. Mi cometido como científico es estudiarlo con apertura de miras y comprender cómo es realmente el universo. Has dicho que nos encantan las matemáticas como explicación de la realidad, porque el universo es matemático, porque de eso trata la realidad. Una de las cosas más sorprendentes que hemos ido descubriendo es que la realidad, en último término, es en cierto modo muy matemática. Al principio, suena extraño. Cuando miramos a nuestro alrededor, no vemos dónde están los números. No hay números escritos en el cielo y los únicos números que vemos son los que han escrito personas como nosotros. Sin embargo, si lo analizamos con más detenimiento, hay toda una serie de regularidades matemáticas. Por ejemplo, si te pregunto cuántos destornilladores... ¿Cuántos qué? Si te pregunto ¿cuántos destornilladores puedo sostener en una posición perpendicular entre sí? La respuesta es tres. Y este número tres, que tiene que ver con las dimensiones del espacio, es un número verdaderamente intrínseco al tejido de la realidad. ¿De dónde sale este número? Resulta que si cambiáramos ese número tres por otro número, todos estaríamos muertos. Si lo estudiamos detalladamente, veremos que hay varios números que también son intrínsecos a la naturaleza. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué tenemos todas estas pautas que podemos describir con ecuaciones? Que son eternas. Creo que tengo una interpretación muy poco habitual y radical de lo que significa. Yo pienso la explicación... Bueno, no es que la naturaleza esté meramente descrita por las matemáticas. Sino que es una estructura matemática, porque sabemos que en el campo matemático, a menudo, cuando tenemos una operación matemática muy compleja, se puede describir con bastante precisión con matemáticas más sencillas, en una aproximación bastante buena. Y creo que lo que los científicos hemos hecho es ir encontrando aproximaciones matemáticas cada vez mejores para las verdaderas matemáticas que están ahí fuera. No hemos descubierto las ecuaciones definitivas, pero creo que existen. Entonces, ¿por qué nuestro universo es tal como lo conocemos? ¿Y si la realidad fuese distinta de lo que podemos imaginar? O sea, ¿qué pasa si en otros universos las leyes de la física no tienen nada que ver con las que conocemos? En ese caso, se abrirían infinitud de posibilidades. Y según los cosmólogos, solo las matemáticas pueden describir la verdadera realidad, más allá del espacio y del tiempo, aunque nuestra mente la perciba de manera imperfecta. ¿Ya ves? ¿Y cómo conectamos aquella realidad que no podemos observar con la que sí que podemos observar? La única posibilidad sería crear estructuras matemáticas que encajen con nuevas leyes físicas. Y con todo ello, describir estos universos. Pensemos, por ejemplo, en el sistema formado por el Sol, la Tierra y la Luna, como si fuera un universo. Según las leyes de Newton, para un observador externo al sistema, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol queda envuelta en una trenza, definida por la órbita de la Luna en torno a la Tierra. De la misma manera, otras leyes de la física podrían determinar esta forma, o esta, o esta, o esta otra. Y todas serían igual de válidas. ¿Y qué pasa con el cosmos entero? Pues... como es un sistema mucho más complicado, claro, los científicos no saben todavía cuál es su estructura matemática correspondiente. Y buscan, no tan solo la nuestra, sino también las que describan los demás universos. En realidad, si uno adopta la perspectiva del pájaro que mira hacia abajo, hacia la realidad matemática, es más sencillo tener todo un multiverso que tener solamente un ejemplo de él. Por tanto, describirlo todo es en el fondo mucho más sencillo y más simple que describir una sola cosa. Creo que no tener un multiverso sí que sería un desperdicio. Porque entonces todo se volvería muy complicado, muy arbitrario. Habría que empezar a preguntarse por qué todas las partículas del universo empezaron exactamente en los lugares donde lo hicieron. ¿Por qué no en otro lugar? Carecemos de explicación para eso. Además, miramos a nuestro alrededor y vemos que algunas cosas en el universo indican que hemos sido muy afortunados. Por ejemplo, me pregunto ¿qué pasaría si empezara a cambiar algunos de esos números en lo que denominamos constantes físicas? Imagina que hubiera botones de ajuste desde los que pudiera modificarlos. En la mayoría de los casos, con solamente modificarlos, un poco moriría inmediatamente. Si cambiara la intensidad de la fuerza eléctrica un poco, explotaría el sol. Si modificara la fuerza de la interacción nuclear débil, de repente no podría haber átomos. ¿Por qué hemos tenido tanta suerte? Si existe un multiverso, hay una respuesta para eso. Porque si todo sucede en algún lugar, entonces, por supuesto, la vida surge justamente en los lugares donde las constantes son correctas. Y no es un universo único, claro. La existencia de universos paralelos nos ayuda a explicar por qué todo nuestro universo parece haber tenido tanta suerte, porque hay muchos otros universos en el espacio que están completamente muertos. y nosotros habitamos en una de las regiones mágicas favorables a la vida del multiverso en las que se puede vivir. Pero no es suerte. La vida encuentra la manera de prosperar siempre que pueda. Si hay un espacio infinito, con algunas regiones que son como un oasis, en las que las condiciones son las idóneas para la vida, es inevitable que en esos lugares sea donde se encuentre la vida y que nosotros estemos en uno de ellos. y deberíamos estar agradecidos por ello sin perder de vista que todo parece indicar que el precio que debemos pagar por la fortuna de existir es que tenemos que ser un poco humildes y aceptar que no somos el centro de todo y que la realidad es mucho más grande de lo que pensábamos. El hecho de que la naturaleza se describa tan bien a través de las matemáticas es un misterio que requiere una explicación. Max Tegmark. ¡Gracias!